Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre una de las formas de cómo reproducir epidendrum. Una de las formas de reproducir epidendrum es con quiques. Quiques son unos brotes que se desarrollan donde hubo una floración. Bien, esto aquí les va a presentar un quique que es, aquí lo está mostrando muy bien, aquí hubo una floración, aquí estuvo la flor y después de cortar la flor empezaron a nacer unos brotes en la vara donde floreció. Estos brotes salen con raíces, entonces lo que debemos hacer es sacarlos, sacarlos de, cortarle la ramita de donde están los quiques. ¿Por qué se los debo quitar? Porque si no la planta sigue creciendo por estos quiques y no vuelve a brotar desde la base. Por esa razón yo se los saco y aquí tengo una nueva planta. Es muy sencillo, esa planta la pongo en un pote más o menos de su tamaño, la pongo en este pote que esté a esta altura más o menos y la siembro con un medio nuevo, un medio nuevo y un medio pequeño. Aquí ya tengo una nueva planta. Esta planta lo único que me falta es echarle un poquito de osmocote para que tenga fertilización porque estas nuevas raíces ya van a comer. Le pongo el nombre de la planta de donde fue extraída el quique y aquí es una forma nueva de reproducir. Aquí podemos ver también otra planta donde está formando sus quiques. Aquí tengo dos plantas para sacar de esta nueva planta. Y otra forma es que en el momento en que yo podí, todos estos epidendron los coloqué sobre una mesa. Pueden demorarse 3, 4, 5, 6 meses y aquí ven que está apareciendo un nuevo brote. Entonces lo que yo hago es lo corto aquí, lo corto acá y aquí tengo una nueva plantica. Esta nueva plantica obviamente la siembro en un potecito, uno más pequeño que este no lo va a sembrar porque está muy grande, pero aquí lo lleno de suelo y aquí tengo una nueva planta. Entonces amigos, los invito a que cuando vayan a podar epidendron no boten esas varas. Pónganlas sobre una mesa, síganlas remojando, síganlas fumigando y algún día esos tallos podados les van a ir saliendo nuevos hijos para que ustedes puedan extender su colección y tengan mayor número de plantas. En la plataforma online de Alma del Bosque, ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezca y se desarrollen de la mejor manera. Gracias por ver el video.